Jajaja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos Vamos Oh 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, ahí, 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 ahí está Mira, ahí está Ah, y se corta, y se corta el audio Por eso, por eso, lo voy a hacer con esto Y ahora vamos para atrás ¿Maldita? Ah, ¿dónde estás? ¿Dónde te fuiste tú? Ya, ya, trae que fuiste Ven Ven, ven Le da la luz